nada si somos los cubos que terminamos ahora de ser nuestro show y no he dado este lindo regalo de verdad que estamos contentos y agradecidos por todo el apoyo que nos dan gracias youtube por darnos la oportunidad de ser parte de la familia de youtube gracias a todos nuestros seguidores por apoyarnos siempre y le prometemos que este 2020 2020 tenemos muchas cosas lindas para todos ustedes apóyennos y si todavía no estás suscrito en nuestro canal suscríbete aprovecha ahora mismo de a escribirte a nuestro canal de youtube que se llama cupan flex y nada queremos dar las gracias a todo el mundo por este lindo regalo que nos ha hecho youtube y antes que todo a todos ustedes que gracias a ustedes tenemos este gran regalo pues están que me voy gracias a europa e italia nuestra segunda casa gracias a tutti y cuánto y tablero cuban fle cuban fle gracias youtube mis bendiciones dios los bendiga